Bienvenidos a FITUR, la Feria Internacional de Turismo, año 2024. Cuando hablamos de turismo sostenible, a lo que nos referimos es que el turismo tiene que ser un factor de desarrollo y crecimiento inclusivo. Tienen que ser iniciativas que mejoren la vida de las personas. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, por supuesto. El turismo verde, el turismo regenerativo, cada vez está creciendo más en América Latina y el Caribe, precisamente por toda la riqueza ambiental que existe. Podríamos hablar de tres líneas de trabajo. En primer lugar, trabajar para que el turismo no sea una fuente que impacte negativamente el medio ambiente. En segundo lugar, no olvidemos que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático. Trabajamos en modelos de previsión climática que permitan prevenir todos estos daños. Y luego, en tercer lugar, lo que sería un turismo más verde. Nuestro planteamiento es que si protegemos el medio ambiente, si protegemos los ecosistemas, si protegemos las zonas costeras, estaremos creando las bases para un turismo verde. La mayor satisfacción es ver cuando estos proyectos realmente inciden en la calidad de vida de las personas que habitan allí. Y para CAF es muy importante que el turismo se convierta en ese elemento vertebrador o impulsor de proyectos de distinta naturaleza que al final están todos integrados para hacer que los destinos sean más verdes, más inclusivos, más sostenibles, etc. Seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!